Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque lo último de la marca Hot Wheels de Mattel es un divertidísimo videojuego de Monster Truck para la PS5, Nintendo Switch y también para PC y bueno, se trata de un juego de simulación que va a estar disponible a partir del próximo día 18 de octubre y bueno, ahora sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello bueno, los amantes de la Monster Truck como yo por ejemplo ya están de enhorabuena con el anuncio que hizo recientemente la marca Hot Wheels el reciente día 22 de agosto y bueno, en apenas dos meses se va a poner en venta un nuevo videojuego llamado Hot Wheels Monster Truck Stunt Mayhem con el que sentí la emoción de estos coches mediante una pantalla y bueno con este lanzamiento Hot Wheels va a permitir a los fanáticos disfrutar de hasta 20 camionetas monstruosas emblemáticas cada una de ellas con su propia personalidad dinámica como la que ofrece por ejemplo la Bone Shaker, la Tiger Shark que diseñó un mexicano llamado Mario Godoy, un gran amigo de esta misma página web Carandrever España o los míticos Bigfoot o Rhino Might bueno, entre las funciones disponibles está la acrobacia, los combates extremos y las luchas de jefes y desafíos arcade con el que pasar varias horas de entretenimiento y bueno, aparte cada arena posee un desafío y una atmósfera única y bueno, desde la locura iluminada por neón hasta enfrentamientos apocalípticos que los gráficos vibrantes y efectos explosivos garantizan la experiencia inolvidable con los Monster Truck y bueno, Hot Wheels Monster Truck Stunt Mayhem va a estar disponible a partir del próximo día 18 de octubre con un precio de 40 euros, algo así como 38 mil pesos chilenos y bueno, el juego se va a lanzar para las principales plataformas tales como PC4, PC5, PC, Xbox, Xbox XS y Nintendo Switch y bueno, posee función multijugador online y se puede usar desde mayores a pequeños a partir de los 3 años de edad y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao